Crónica con K de Quique, séptima temporada presenta Estas escenas de trabajo infantil pasan desapercibidas a diario por nuestros ojos. Una cruda realidad que vulnera los derechos de los menores que dedican más de 15 horas al día en trabajos informales. Y la gran mayoría sin solicitar autorización para ser empleados. En este capítulo de Crónica con K de Quique, trabajo infantil, el flagelo en auto. Nuevo episodio, sábado 27 de junio, 7.30 de la noche.